Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Star de Vale y yo soy Leyen y vamos a hacer, estamos en directo en Twitch, por si algún día os queréis pasar por ahí abajo en la descripción está Twitch y Twitter también para que sepáis y estéis informados de todo, seguidme en Twitter que es lo más importante, vaya, y es totalmente gratis, ya lo sabéis y vamos a hacer notas secretas, porque muchos me habéis preguntado por algunas notas secretas y me habéis dicho de cómo se hacían, o algunos no sabéis cómo se hacían pues voy en esta serie, bueno, esta granja que en YouTube no la vais a ver porque esto es solo de Twitch, solo la estoy haciendo en Twitch, entonces no la vais a ver y bueno, pues estamos en este punto en el cual hay que ir haciendo las notas secretas yo me la llevo guardando para hacerla en vídeos y haciéndola una por una pero hoy vamos a hacer estas dos, la número 16 y la número 17 y vamos a... vale, este punto es muy sencillito, es donde está la vía del tren para ello tenéis que tener desbloqueado la vía del tren, que seguro que 100% la vais a tener ya que para cuando te das la nota ya se ha abierto la zona del balneario pues llegamos por aquí, esta es la zona del balneario, la cual tenéis que tener desbloqueado ya que la desbloqueáis en el verano del año 1, así que sencillísimo y tal y como escribe la nota tiene que estar aquí, vale, la tenemos cofre del tesoro, vale, os explico un poco qué es esto no sirve para nada, solo que si lo queréis venderlo, lo vendéis y os va a dar bastante oro bueno, entre comillas, creo que os da 1000, 2000, no sé lo que os da de oro la verdad lo que os diga me lo estoy inventando, pero no sirve para otra cosa más solo para eso, para venderlo, lo podéis tener en vuestros cofres o venderlo yo en este vídeo lo voy a vender para que veáis lo que da de oro y mientras tanto, mientras que pasa el día y todo eso para ver cuánto nos dan por ello vamos a hacer otra nota secreta que va a ser la número, hemos hecho la número 16 y vamos a hacer la número 17 que está por aquí cerquita y es justo aquí al lado en el pueblo y esta sí que es un poco más escondida, he visto que la gente sería un poco más con esta nota secreta pero vaya, muy sencillita, os voy a enseñar el camino ahora cuando lleguemos al pueblo y lo vais a ver que es sencillo es, viniendoos aquí y es aquí, ¿verdad? sí, es este, es el muñeco este el cual es un artefacto, un muñeco extraño y el cual tenéis que llevar a Gunther nada más, esas son estas dos notas secretas en el próximo vídeo os enseñaré otras notas secretas que tenemos por aquí y que vayamos desbloqueando y alguna, es verdad que muchas, a lo mejor no se entienden muy bien pero os la enseñaré cómo se hacen para que vosotros os podáis, la podéis hacer y no estéis atacados o tengáis que estar buscándolo por internet y sea un rollo así que, nada más voy a esperar que se haga de noche vendemos el cofre del tesoro y listo, y ya estaría eso hecho voy a dar esto a Gunther para que lo veáis que esto se dona aquí en el museo y sirve como un artefacto más vamos a ver cuánto dinero nos da el cofre del tesoro para que vosotros veáis si merece la pena o no yo creo que no merece la pena yo en mi otra granja lo tengo ahí de coleccionismo ¡oh! no da mil ni dos mil, da cinco mil de oro puede merecer la pena, ¿vale? si estáis muy pobres de dinero pues os podéis sacar de un apurillo o si os falta algo de oro para conseguir cualquier cosilla pues mira, cinco mil que tenéis ahí y está bastante guay así que, nada más si os mola, si os ha gustado si os ha ayudado lo de las notas secretas y queréis seguir viendo más notas secretas decídmelo por ahí por los comentarios dejad un like y suscribiros que es totalmente gratuito y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!